Acá comentaba con mi esposa algo que señaló su santidad, don Pablo II, y es con relación a la paz, él iba hablando de orgullo y el proceso de paz, y él señalaba que la paz requiere cuatro, en su opinión, cuatro pilares fundamentales, y eso era el amor, la verdad, la justicia y la libertad. Como moderador simplemente le corresponda presentar a nuestro analista y quisiera continuar con Ramón Saúl Sánchez, por favor Ramón, muchas gracias. 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 Gracias a Dios, porque en este año conocido podemos venir los cubanos. Lo mismo a llorar a nuestras tendencias, que a reírnos y alegrarnos en los momentos de pequeños triunfos, como también a compartir nuestras esperanzas. Dios, por este lugar ha pasado prácticamente cada esterrado, me refiero a subrayado, desterrado, exiliado, al río voy a buscar algún sosiego, alguna esperanza, alguna luz, en esto que duele tanto, que es el estil. Yo pienso que solamente hay un criminal mayor, aquel que le quita la vida a un ser humano Que le ha robado esperanza a un pueblo Y allá, desgraciadamente, hay ladrones de esperanza que le han robado esperanza a un pueblo Pero por otro lado hay personas que día a día luchan por reconstituir esa esperanza Ese espíritu de nación, ese sueño hermoso que tenemos los cubanos Desde que allá en las marinas cubanas, el indio aquel que gritó, hija, haya una Primero muerto reclado Y una de esas personas de Cuyo, Cuyo Chidi No solamente con su libro No solamente con su intelecto, con las tertulias que hace Por recordarnos que Martí sembró para que nosotros vieramos los frutos Sino con su humildad, con su ejemplo personal Gracias, hermano Gracias, querido ¿Y qué es este libro? Es una pequeña expresión Es un grito Que nos da Júlio Chidi En mitad de esta oscuridad Y dice Veo luz Hay ruta Tenemos esperanza El túnel Tiene un fin Vamos a desembocar En ese lugar Quizás esta para todos nosotros Y cada uno de nosotros No sea la perfecta hoja de ruta Para la democracia La democratización del mundo Yo no pienso que él quiso Él intentó que sufrase Yo pienso que lo que él quiso fue Y lo que hace es Estimularnos a buscar eso Hay personas que piensan que la democracia Es un sistema Político Un conjunto de leyes No La democracia es una actitud Que cuando no está la ley No está el policía El ciudadano La conciencia La practica No solamente reclamando su derecho Sino haciendo Valer los derechos de otras personas Eso no es un orgullo Virtuoso En cuanto a cosas podamos decir El cubano Era buen Padre Buena madre Buen familiar Tremendo profesional Mejor amigo De todas esas cosas Trabajador Medularmente Pero cuando llegaba La parte De la política Ahí se nos complicaba la vida Y esa vieja actitud Nos trajo Estos proyectos Lo que está diciendo Chile es Hay que renovar Hay que cambiar la vida Actitud por una nueva Y hay que borrar los vestigios Que se impregnaron Se enlistaron En este sistema presente Pero que no es solamente La culpa del sistema presente Son viejos arrastres Que le dieron Pie Sembraron el terreno Mejor dicho Prepararon el terreno Para que estos demagogos Estos portales demagogos Se aferraban Se apoderaban De nuestra patria Pero la esperanza De ver a una cubanina Sigue viviendo en nosotros 60 años después Nos seguimos llamando Desterrados Y lo que él Nos invita a hacer aquí Es a meditar Profundamente En la democratización De Cuba Que no es Una noticia De última hora En todos los medios De que se cayó la tiranía No Ojalá que pase ahora mismo Pero ahí Es que empieza La gran batalla La gran lucha Por reconstruir Una nación Que se convierte En el lugar feliz De todos los cubanos Con todas las ideas Con todos los derechos Sin exclusión No importa que lo piense Sin exclusión Ahí empieza Democratización Para julio Es un proceso No es Un acto No es un evento Es un proceso Para que no se Corroga En el futuro No podemos usar Materiales contaminados Para hacer Ese edificio De la nación Grebos Hay que descontaminar La materia prima Que vamos a utilizar Y eso quiere decir Que como el libro De triple Hay que descomunizar Sacar el comunismo Desenquistar Toda esa filosofía Odiadora Que hay en nuestra fibra Social Nosotros Queremos Que existan Todas las ideas Si hay un comunista Que tiene Ideas comunistas De las técnicas Socialistas De las técnicas Un derechista Un izquierdista Todo tiene que existir En una nación Pero la actitud De imponer Ese criterio Y menos por la fuerza Y menos para beneficios Como sucede en todo Eso tenemos que No solamente Borlarlo en el presente Sino crear Los mecanismos Para que el futuro No nos deje caer De nuevo En esos vacíos Que nos destruyen Psíclicamente La paz En nuestro país Para 25 o 30 años Y que definitivamente Ya voy a 60 años Con esta lágrima El poder Él nos invita A pensar Y nos invita A pensar En maneras En la cual Nosotros tenemos Que destruir El mito Del castrismo En nuestra sociedad Eso que Psicológicamente Se ha impregnado En la serie del cubano Y que nosotros No entendemos Por qué Algo que fue Meticulosamente Diseñado para hacer Desde la tarjeta De abastecimiento Hasta la represión Para hacer Del cubano Un no pensado Un ente súbdito Un sirviente Alguien Sino autoestima Él nos invita Precisamente A revertir eso A través de una serie De pasos Él también Nos alerta Del peligro De la economía De pensar Que todo Con dinero Se resuelve Muchas cosas Lo resuelven Lo que hicieron El dinero Resuelve Necesidades Perentorias Pero también Compranadores Corrompequente Entonces Si no hay Una ética Si no hay Valores Resembrados En la fila Social cubana Dudosamente Vamos a ser libres Vamos a cambiar Quizás Pero ser libres No Y siempre De acuerdo De José María Si un pueblo Sustuido a cadenas No se atreve A romper con sus manos Podrá el pueblo Cambiar el idioma Pero nunca Ser libres podrá Él recuerda Que esta es Nuestra labor Y esa tarea De Que tenemos Ahora enfrente Y que tenemos Que echar adelante En este mismo momento Está recibiendo Grandes retos Esto de que Con la economía Todo va a cambiar Yo sé Empoderar al pueblo Económicamente Bueno Yo sé Yo he apoyado Muchas de esas cosas De empoderar El pueblo Económicamente Los carrerilleros Hacemos manifestaciones Hacen parte Que se independicen Sí Eso es verdad Pero hay que tener cuidado El régimen de Cuba Está permitiendo Que el capital extranjero Entra en Cuba Y que sea socio De sus generadores Controlando La economía cubana Lo que nos dice Chilling es Cuidado ahí Porque al hacer eso Al suceder esto Es muy posible Que esos factores Se conviertan En los cómplices De impedir Ese proceso Que necesitamos Todos desarrollar Para el futuro De Cuba Para que se solidifique La nación cubana Para que la justicia Social Se entrone En nuestra nación Y no haya más De esos bailees Sociales Que a veces Desgraciadamente Derrumban Los sistemas políticos Él habla De decirle al mundo Las verdades De este régimen Mire que nosotros Revitamos Diez noche A los cubanos Del exilio Si nosotros Fuéramos a otros lugares Del mundo Irán Los cubanos Del exilio Tienen bigotes Un cabocundo Tiene pérdido Tiene un call De tanto Al teclado Haciendo denuncias En la internet Y el mundo Estás ¿Sabes por qué? Porque no nos están Favos El día Que triunfó El pueblo de Cuba Entonces todo el mundo Lo va a escuchar Y ese es el día Que nosotros Tenemos que asegurarnos Que esa maldición Que nos ha caído Se sepa En todos los rincones Del mundo Y que estos individuos Se desacrediten Como se merecen Que es lo que se merecen No por venganza Como bien dice La primera parte Sino por justicia Julio El casi El inicio Cuando habla De justicia Transicional ¿Qué está haciendo? Está invocando La venganza No Está previendo La necesidad De poder crear Instrumentos Para que no haya venganza Pero sí Para que haya justicia Porque lo que no crece Sobre cimientos sólidos Podrá elevarse Muy alto No muy alto Podrá alcanzar Pero eventualmente Se derrumbó La sociedad Es típica Que elegirse Sobre cimientos De justicia Y la única cosa Quizás Que le demos A nuestro favor En todo este entorno Estrichado Que le ha atacado Es que tenemos Cuando se termina Ese régimen Y aseguremos Que se termina Ese régimen Que es lo que dice No puede haber Tiene bellas tintas Hay que acabar Con todo ese Vestijo Cuando se termina Ese régimen Tenemos Un pueblo Ávido Deseoso De ese camino Deseoso De producir Y de trabajar Y además Empezamos De cero Y podemos Reconstruir Yo le doy Gracias a él Por haberme Permitido Y al doctor Alvento Por haberme Permitido Estar aquí Hoy con ustedes Y compartir Este 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 trabajo Pero yo Lo insisto Que este sea Solamente El primero De una obra Que ya no debe Ser tan concisa Él le llamó Un manual conciso Pero que para Este fue El cafecito Pero hace falta La cena Yo creo que Él debe desarrollar Estas ideas Ampliadas Porque sé Que se quedó Con deseos De hacerlos Pero sí creo Que logro el propósito Si lo leemos Si lo enfocamos De estimularnos A Comenzar En esta dirección En esta hoja De ruta De la democracia De un país Porque La democracia Y la riqueza No se puede Enfocar De ahora De la ruta Usted puede Legislar Los derechos De un plazo Pero la actitud Social Requiere Construir Usted puede Legislar Cualquier cosa En un país Para que haya Entonces Todos los negocios Que usted quiere Lo pueden hacer ahora Pero Pero El día de riquezas A partir de ahí Tona tiempo Y la hoja de ruta No hace falta Gracias Y la hoja de ruta Muchas gracias Es poder hacer Llegar a Cuba El mayor número Posible De este tipo Y así que Cualquier De cooperación De ustedes Quiriendo el rito Nos ayuda A esa misión Que tenemos De hacer Entrar en Cuba El mayor número Posible De la obra De la obra De la obra